Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast, en donde vamos a hablar acerca de las organizaciones colectivas de trabajo. Este tema se encuentra dentro de todo lo relacionado con estas relaciones colectivas de trabajo y seguridad social y forma parte también del tema derecho colectivo del trabajo. Vamos a estudiar justamente, como ya lo he mencionado, este derecho colectivo del trabajo y todas las figuras y sujetos que lo integran, tales como las instituciones, la coalición, el sindicato, la federación y la confederación. Aunado a ello, vamos a conocer cómo se encuentran regulados los sindicatos en México, su definición, los requisitos para su conformación, sus derechos, deberes y obligaciones, así como los tipos existentes, considerando su organización interna y también su funcionamiento. El derecho colectivo del trabajo es una disciplina que refiere a aquellos derechos y obligaciones que se otorgan a los componentes de las relaciones laborales, trabajadores y patrones, pero que, a diferencia de las relaciones individuales de trabajo, las estudia en su afectación colectiva, es decir, en lo referente a las asociaciones tanto de trabajadores como de patrones, su integración, organización, funcionamiento y regulación. Esto implica que el derecho individual se refiere al trabajador y el derecho colectivo del trabajo a una clase trabajadora. Sobre este segundo derecho, no sólo se comprende el estudio de las asociaciones de trabajadores y patrones como entes autónomos, ya que implica también el estudio de las relaciones generadas en estas agrupaciones. Las conquistas que se pueden obtener a través de la unión de los trabajadores, así como los conflictos que a nivel colectivo pueden surgir entre los componentes de las clases que integran la relación laboral y que a partir de esta disciplina se busque el equilibrio entre los factores de producción. El derecho colectivo del trabajo representa la mayor adquisición de los trabajadores en la lucha de clases, pues con este derecho se logró su reconocimiento como unidad conquistando derechos laborales de afectación general para toda la clase trabajadora. Por tal motivo, para el derecho colectivo del trabajo lo que importa es el interés profesional, es decir, el bien común, la protección de las clases de las clases, incluso llega a sacrificarse el interés individual por el de la mayoría. Con base en lo anterior, el derecho laboral colectivo estudia y regula de manera pormenorizada las siguientes instituciones y o elementos. La coalición, el sindicato, el contrato colectivo de trabajo, que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en uno o más establecimientos o empresas. Ley federal del trabajo en el artículo 386. El contrato ley es el contrato o convenio, también se le llama, celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarando obligatorio en una o en varias entidades federativas o en una o varias áreas geográficas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional, conforme al artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. El reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento, conforme al artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Esto conforme a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 440. Conflictos colectivos de naturaleza económica son aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas del trabajo. Coalición. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 355, por coalición se indica que es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Es importante destacar que no se debe confundir la figura de la coalición con la del sindicato, pues mientras la coalición es una asociación temporal, el sindicato en muchas ocasiones es permanente. La coalición puede llegar a constituir el paso preliminar para la creación de un sindicato, a la vez que constituye la institución titular del movimiento de huelga, como lo dispone el artículo 441 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que el sindicato es el derecho de todos los trabajadores. Por ende, se prevé que una simple coalición de trabajadores puede dar inicio al movimiento de huelga, la cual tiene su base constitucional en el derecho de asociación considerado un derecho humano en virtud de que todo individuo puede asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Este derecho se salvaguarda en el artículo número 9 de la Constitución, pero también respalda el derecho de crear asociaciones, sociedades civiles y sociedades mercantiles. Por otra parte, el artículo 123 constitucional prevé el derecho de asociación profesional, que es exclusivo de los componentes de las relaciones del trabajador. Es decir, sólo los trabajadores o los patrones pueden hacer uso de estas asociaciones. Al respecto, la fracción número 16 del apartado A estipula lo siguiente, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Sindicato. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones que se constituyen para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Lo anterior, conforme al artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Representan un derecho constitucional previsto por el artículo 123 apartado A, fracción 16 de la Constitución. De este modo, se concluye que los sindicatos son asociaciones que buscan el estudio de los derechos de sus agremiados, pero sobre todo, el mejoramiento de sus condiciones laborales y la defensa de sus intereses. En cuanto a la libertad sindical, podemos decir que ésta implica el derecho que tienen las organizaciones sindicales para constituirse sin la autorización previa de patrones o autoridades. asimismo, representa para los trabajadores la libertad de poder ingresar al sindicato que más le complazca o incluso a no querer pertenecer a ninguno. La democracia sindical constituye el derecho de los trabajadores agremiados a ser ellos quienes elijan por mayoría las normas que deben regir la vida interna del sindicato a través de sus estatutos, así como nombrar a sus mesas directivas. Son señalados sus principios en el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyos ejes rectores son la libertad, la autonomía y la democracia. Tipos o formas de sindicatos. La ley federal establece la clasificación de los sindicatos. Por una parte, se clasifican de la siguiente manera de acuerdo al artículo 360. gremiales son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. de empresa. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. industriales. Son aquellos formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria. Son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. De oficios varios. Los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Por otra parte, los sindicatos de patrones con fundamento en el artículo 361 de la ley federal del trabajo pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y nacionales que son los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. ¿Cuáles son sus objetivos? Los sindicatos surgieron por la lucha de clases y la unión de los trabajadores en la defensa de sus intereses comunes, con el objeto de evitar las violaciones y explotaciones que sufrían por parte de la clase patronal. En primera instancia, el movimiento obrero se vería verdaderamente representado si se lograba la existencia de un sindicato unilateral. Es decir, se consideró que si toda la clase trabajadora tenía un mismo ideario reflejado en las mejoras a las condiciones laborales, ello produciría la necesidad de que únicamente existiera una organización que agrupara a toda la clase trabajadora, ya que así realmente se buscaría el interés común y la unión de los trabajadores. No obstante, dicha idea se vio rechazada, pues las necesidades y situaciones de los trabajadores no eran las mismas. De esta manera, el movimiento obrero buscó como fin primordial el mejoramiento de las condiciones laborales, dependiendo de las actividades, la zona geográfica e incluso el patrón, ya que los trabajadores se enfrentaban a condiciones diferentes, haciendo que sus necesidades varíen. Por este motivo, se procuró pugnar por la existencia de un sindicalismo plural, cuya finalidad es buscar el objeto común de todo sindicato, el mejoramiento, el estudio y defensa de los intereses de sus agremiados, pero tomando en consideración las condiciones particulares que guarda cada trabajador y centro de trabajo, representando así la libertad sindical. En cuanto al sindicato plural rompía con la teoría del interés profesional de la clase trabajadora, ya que con la existencia de diversos sindicatos se dividía a la misma, por ello que se buscó la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Esto es, aun cuando existieran diversos sindicatos de una misma empresa, el que tuviera a la mayoría de los trabajadores sería el titular del contrato, con lo que se lograba proteger el interés común y unificar a la clase trabajadora, respetando también la libertad sindical. Conforme a lo anterior, los fines del derecho colectivo del trabajo son cumplir las normas del derecho del trabajo y de la seguridad social. 2. Mejorar las condiciones laborales. 3. Alcanzar la justicia social. 4. Nivelar las clases sociales de la relación laboral trabajador y patrón. 5. Reconocimiento por parte del Estado de la autodefensa del proletariado. Requisitos, formalidades y procedimientos para su constitución. Para su registro, las asociaciones tanto de trabajadores como de patrones deberán cubrir los siguientes requisitos de fondo. Primero, su propósito de conformación deberá ser el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los agremiados. Y también indicar si la asociación es de trabajadores o patrones. En el primer caso, deberá contar con 20 trabajadores como mínimo, los cuales deberán estar en servicio activo y ser mayores de 14 años. Para el segundo caso, deberá constar de por lo menos tres patrones. Una vez reunido el mínimo de trabajadores o patrones para constituir sus respectivos sindicatos, con el propósito de realizar actos que surtan efectos legales frente a terceros, es necesario que sean registrados ante la autoridad laboral competente. Si se trata de sindicatos en materia federal, se registrarán ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si son sindicatos de materia local, ante los tribunales estatales de la materia laboral. Una vez cubiertos estos requisitos de forma, para su registro se debe presentar cualquiera de los siguientes documentos. O mejor dicho, los siguientes documentos. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios, y copia autorizada de los estatutos. También se debe de presentar la copia autorizada del acta de la Asamblea en la que se hubiese elegido la directiva. Es importante señalar que con las reformas a la Ley del Trabajo del 2012, se hace patente la necesidad de que el registro de los sindicatos esté en conocimiento de cualquier persona, sobre todo de la clase trabajadora, para que decidan a qué sindicato desean afiliarse. Por eso, ahora se indica que la información de los registros sindicales debe hacerse pública. Incluso que los estatutos de los sindicatos deben estar disponibles en los sitios de internet de la autoridad para que realice el pago correspondiente. El registro del sindicato, de acuerdo con el artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo, debe contener por lo menos domicilio, número de registro, número del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios y central obrera a la que pertenecen en su caso. Así mismo, ya hemos visto cómo el registro de los sindicatos por parte de la autoridad laboral únicamente representa un acto declarativo. La Ley Federal del Trabajo, no obstante, faculta a las autoridades a negar el registro de un sindicato única y exclusivamente cuando presenten las siguientes causales que son indicadas en el artículo 366 de la citada ley. Primero, si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. Segunda, si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364. Y tercero, si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Satisfechos los requisitos de fondo, forma y de personas, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negar el registro de un sindicato. Hablaremos a continuación de los derechos, obligaciones y prohibiciones de los sindicatos. Los estatutos sindicales representan la organización interna de los sindicatos, su marco jurídico de dirección y administración. Para su conformación opera la plena autonomía y democracia sindical. Es importante que para conocer todos los puntos mínimos que deben contener los estatutos sindicales, se consulte el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Con las reformas que entraron en vigor el 1 de diciembre del año 2012, se impone la obligación a las directivas sindicales para rendir cuentas de la administración y del patrimonio sindical a la Asamblea cada seis meses. Los trabajadores sindicalizados pueden solicitar directamente a las mesas directivas dicha rendición de cuentas y si ésta no les informa, pueden acudir a las instancias y procedimientos establecidos en los estatutos sindicales. Si a pesar de ello no se les otorga la información solicitada, pueden acudir a la instancia jurisdiccional de los centros de conciliación, en este caso pueden ser los federales o los locales, para solicitar el cumplimiento de dicha obligación a la directiva. Como toda persona jurídica, los sindicatos tienen derechos y obligaciones específicos, así como prohibiciones que les establece la Ley Federal del Trabajo. Hablaremos primero de los derechos, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo. Adquirir bienes, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Defender también ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Obligaciones. Artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades del trabajo siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. También comunicar a la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas. Informar a la misma autoridad cada tres meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Y en cuanto a las prohibiciones, acudir al artículo 378 que menciona que está prohibido intervenir en asuntos de tipo religioso. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Veremos a continuación la disolución de un sindicato. Esto significa dejarlo sin efecto, desaparecerlo del mundo jurídico y del mundo fáctico. Un sindicato que se disuelve deja de existir de hecho y de derecho a partir de lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 379. Los sindicatos se disolverán por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren o por transcurrir el término fijado en los estatutos. El artículo 380 por su parte menciona que en caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que determinen sus estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y, si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Formas de disolución. Para realizar esta actividad, existen tres formas para que se pueda disolver un sindicato. La natural, primero, cuando deja de existir el número mínimo de personas para la constitución de un sindicato, ya sea menos de 20 personas en servicio activo o bien menos de tres patrones según corresponda. Voluntaria. Es por voluntar libre de los agremiados, ya sea con el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren o bien que haya transcurrido el término previamente establecido en los estatutos sindicales. Forzosa. Cuando el sindicato no cumple alguno de los requisitos legales y su actividad afecta a alguna persona, tal persona, sindicato o empresa, pueden ejercitar la cancelación del registro de este sindicato. Derechos y obligaciones del sindicato frente a sus agremiados. No se determinan obligaciones especiales de los sindicatos frente a sus miembros, ya que en rigor derivan de su propia finalidad. Si bien puede pensarse que la disposición que señala que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan según el artículo 375, implica en cierta manera su responsabilidad más seria. No obstante, las obligaciones de los agremiados no aparecen precisadas en la ley, por lo que se infieren particularmente de su texto. Así, el artículo 371 de la ley en cita regula la celebración de las asambleas, fracción 8, lo que hace suponer que los estatutos fijarán la obligación de asistir a ellas. Y respecto al pago de las cuotas sindicales, en el artículo 110, fracción 6, se dice que siendo ordinarias podrán descontarse del salario por el patrón. Los sindicalizados habrán de contribuir económicamente a los fines de su agrupación. Estas dos obligaciones son, por otra parte, indispensables. Hablando de las federaciones y confederaciones, de acuerdo con el artículo 123 apartado a fracción 16 de la Constitución, patrones y trabajadores tienen derecho a constituirse en cualquier tipo de asociación profesional, dando lugar a la permisión de federaciones y confederaciones. Mientras que los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones, las federaciones son asociaciones de sindicatos, es decir, se conforman con la unión de dos o más sindicatos. Por su parte, las confederaciones son asociaciones de dos o más federaciones o sindicatos nacionales de industria. Tanto las federaciones como las confederaciones representan la unificación máxima de las clases laborales, toda vez que a través de ellas se pretende que por un lado la clase trabajadora y por la otra la patronal se unan en una sola asociación para procurar la defensa de sus respectivos intereses. En el artículo 381 de la Ley Federal del Trabajo, se señala que las federaciones y confederaciones deberán regirse por las mismas estipulaciones previstas para los sindicatos, debiendo perseguir los mismos fines y también registrarse ante la autoridad registral, presentando los siguientes documentos. Copia autorizada del Acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con la denominación y domicilio de sus miembros, copia autorizada de los estatutos y copia autorizada del Acta de la Asamblea en que se haya elegido, pues en este caso, toda la directiva. Y bueno, pues como hemos visto en este podcast, hemos identificado la figura jurídica del sindicato, los requisitos para su constitución, las autoridades ante las cuales se solicita el registro, los tipos de sindicato, su composición interna y la disolución, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo vigente. De igual manera, hemos logrado diferenciar lo que es un sindicato de una federación y una confederación, al conocer las bases del sindicalismo y la construcción de sus principales organizaciones. Y bueno, como siempre ha sido un gusto que me acompañen y los invito nuevamente a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan y a que activen la campanita con las notificaciones para que les avisen cada vez que subamos un nuevo material. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.